Mis sueños casi cantaron Al paso de las compas se se vuelve el tifrido del río Perón Hasta los hombres y les saluda el marombo mayo La danza de los santa sobre el antiguo de la utilidad del cocheo La loca que les hagan y el enjambre del grito Es un gorrocito guardón En tu vida después de los santa sobre el recuerdo La danza de los santa sobre el antiguo de la utilidad del cocheo En los calientes de febrero cuantan moriré Quemaron las noches de la empresa De vino se va a pintar lo vierge, hambre del grito Es un gorrocito guardón En los calientes de febrero cuantan moriré Un poquito más acelerado y chau.